Feliz Viernes, bienvenido al espacio favorito del entretenimiento Vallecaucano, Zona Rosa. Iniciamos con buenas noticias y por supuesto musicales hoy. Argemiro Jaramillo, el poeta del despecho, habló en exclusiva sobre su tema Mi Pecado y confesó de que huerto ajeno se ha robado los frutos. Mi estimado Tian, un abrazo grande para usted, para todos los amigos de CNCA, a mis amigos de Teluro, Harold, un abrazo grande y a todos los televidentes, bendiciones por aquí, promocionando y haciendo lo que tanto nos gusta. El poeta del despecho, recordado por canciones como Pagué con lágrimas, Deseo, Estamos de Paso, Sacrilegio, entre otros, se encuentra más feliz que niño estrenando juguete. Así como lo oye en Argemiro Jaramillo, se encuentra de estreno. Muy contento de nuevo con la canción Mi Pecado, una canción que hace apenas mes y medio lanzamos y ha tenido una aceptación total. Nos damos cuenta cuando los mismos locutores nos están escribiendo a nuestras redes sociales para solicitar la canción. Argemiro, hay una canción nueva suya que llama Mi Pecado y me la están pidiendo mucho aquí para que me la envíe, por favor. ¿Cuándo se había visto eso? Entonces me siento afortunado, bendecido por Papá Dios, muy contento con los resultados de Mi Pecado y yo creo que este año, si Dios quiere, nos vamos de lleno con Mi Pecado. Eres mi mejor error, mi más falsa realidad, eres descaradamente toda mi felicidad. Un tema musical que en poco tiempo se ha convertido en el favorito para tomarse unos guaritos, pero venga Argemiro, ¿ha deseado el fruto de otro huerto? Este man va peligroso, este man va a hacer el chat de la casa. Sí, de eso se trata la canción, habla de esos frutos del otro huerto que saben más bueno. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba pelado que en mi casa había sancocho y yo decía, otra vez sancocho, no, yo me doy como nada más la carne con las tajadas y listo. Y me iba cuando en la casa los amiguitos, ¿va a comer sancocho? Sí, y me sabía rico. Y yo decía, pero porque el de mi casa no me sabe bueno y el de aquí sí. De eso también se compone la vida, que lo del otro está mejor, que lo del otro siempre nos pasamos añorando y envidiando lo que tiene el otro, sin darnos cuenta que pronto el otro también está envidiando lo que tenemos en la casa nuestra. Entonces mi pecado se trata de eso, de esos amores prohibidos, de eso que tiene magia, que el mero hecho de que sea prohibido le pone vértigo y uno sabe que la está embarrando, que está haciendo mal las cosas, pero eso hace que se aferre más a esa posibilidad. Alegre, espontáneo y cargado de buena energía, un poeta que le canta a los corazones despechados, una sonrisa de oreja a oreja que lo caracteriza. Al genio de las trovas no lo podíamos dejar ir sin que nos diera una muestra de su talento. Pa' la amiga, pa' la esposa, o si quiere hasta la moza, el programa es que se parche, usted a ver zona rosa, vea que bueno. Excelente trovador, cantante y compositor, todos los que disfrutan de la buena música, invitados a brindar y a pedirle al DJ que ponga mi pecado. Y es que el amor con peligro es mucho más divertido.